40 España, América Latina, los 40 Global Show y aquí tenemos a un tipazo que cumple su palabra La última vez que estuvo en nuestro país no pudo sentarse aquí conmigo Estuvo en los premios, en los 40 Music Awards Pero dijo a la próxima seguro que estoy ahí contigo Y señores, aquí está la vuelta a casa de Camilo Me gusta, me gusta que digas la vuelta a casa Porque sí siento que es casa, te digo Sí lo siento, sí lo puedo sentir Déjame que nos echemos flor en nosotros mismos Pero si alguien apostó por la carrera de Camilo en primer lugar Fuimos aquí en los 40 Global Show Y yo te lo digo cada vez que te veo En España, América Latina No me olvido de eso, te lo digo No me olvido, el apoyo de ustedes ha sido tan importante en mi carrera En mi vida personal, en todo Ustedes me abrieron unas puertas preciosas Por eso te vemos ahora y es como cuando el padre ve al hijo crecer O curioso ya, cum laude, sabes, sale de la universidad Y tira el birrete por los aires Pues igual, yo me siento igual Me siento como que te veo ya ahí ya licenciándote El licenciado Camilo, señores Y todo lo que ha pasado en relativamente tan poco tiempo, sabes Qué bueno, eh La manera en la que me han dado la bienvenida A mí, a mis canciones, a mi música, a mi sonido Eso yo no lo doy por sentado Tipo, sí, está pasando Yo sé lo que significa eso y lo valoro mucho Han ido increchendo los éxitos de Camilo Que comenzaron aquí con la canción junto a Pedro Capó Con Tutu Que siguieron hablando de grandes tracks De focus tracks de tus discos Con Favorito, por supuesto La colaboración con Raúl Alejandro Tan importante, ¿verdad? Tu colaboración dentro del remix de Tatu Y más recientemente Vida de Rico Aunque ya sabes que aquí también ponemos Bebé, ropa cara Bueno, en fin El otro día pusimos Machu Picchu, por supuesto Aquí las ponemos todas, Camilo Pero yo ahora, centrándome en los focus tracks Qué bonito En los singles más importantes de tu carrera Qué bonito Yo pensé que esto que está pasando Sobre todo en España Yo pensé que esto iba a tardarse mucho más tiempo Como que iba a llegar más tarde en mi carrera, ¿sabes? Porque, y lo cuento cada vez que vengo acá Pero ustedes como son de acá No sé si lo saben Pero para nosotros, los artistas latinos La idea de ir a España es como un sueño, ¿sabes? Es como que seas actor y algún día te digas Algún día vas a ir a Hollywood Y vas a estar en Hollywood Te cuentan España y te dicen Algún día el público español Porque el público español es difícil Porque saben lo que quieren Porque conocen Porque tienen música fantástica aquí, nacional Entonces, claro, cuando te dan la bienvenida Te la dan completa Pero también está la posibilidad De que no te abran la puerta de sus casas Y de sus vidas Entonces, para mí Que me esté pasando esto a mí en este momento Es algo que yo valoro Con cada canción de esas que dices Y con las otras que se van por debajo Y hacen parte de la vida de las personas también Bueno, es recíproco Porque hoy en día, claro Ya no hay fronteras Vivimos en un mundo globalizado El nuevo milenio, internet y tal Hace que una canción salga a la vez En cada lugar Pero cuando eso no existía Y había que viajar mucho Y trabajar a la vieja usanza la música Aquí también se decía Es que Fulanito ha hecho las Américas O sea, hacerla... Se decía siempre O sea, es que la carrera de este tío Este tío ha hecho las Américas Que eso era llegar y triunfar en tu tierra En Colombia, en México, en Argentina Y para ustedes era también una gran ilusión Claro, era una ilusión tremenda Que cuando descubrió con este Que este ha hecho las Américas O sea que... Te hablo del siglo pasado Cuando no era tan evidente Lo de poder que tu música Se consumiese en cualquier lugar del planeta Como es hoy en día Cosa que tenemos que agradecer Una de las cosas buenas Que tenemos que agradecer a internet Te lo digo Y de la globalización Y también está pasando eso No solo con las fronteras De los países y demás Sino con las fronteras Entre los géneros, por ejemplo Entre los sonidos Ahora cada vez más Es más difícil definir Qué cosa es qué cosa Porque ya todo está en una escala De un multicolor Todo el tiempo Y ya nada es 100% algo Ahora todos tenemos Un pedacito de un montón de cosas Y mi música es testimonio de eso también Porque uno ya cada vez Es más múltiple Y ya tienes un pedacito De un montón de cosas Eres como un mosaico Como un rompecabezas Entonces me gusta eso también Me gusta estar haciendo música Y ser cantautora En este momento de la historia Me hace feliz ¿Qué te voy a decir yo De la globalización? En los 40 Global Show Claro A nosotros no hay otra cosa Que más nos guste Que el mestizaje Y la fusión El otro día se lo decía C. Tangana Le decía Pucho Es que tu fusión No tiene límites Es verdad Es un artista que también Es capaz de mezclar cualquier cosa Desde el rock mexicano Con el flamenco español Etcétera En su último disco Y eso te pasa también a ti Porque al final Puedes escoger Entre un sonido Más reggaetonero De Camilo Pero tienes cumbia Tienes bachata ¿Tú lo piensas realmente? Entonces dices Ahora voy a comprar una bachata O te sale directamente Y dices Pues esto tiene este ritmo Y ahí me voy Yo siempre voy Como desde la Desde la Desde la puerta abierta Yo no No me lo propongo ¿No? Por ejemplo Mi álbum Mis manos No lo hice pensando en Bueno Y tiene que haber por ejemplo Tiene que haber una canción Que suena como regional mexicano Y tiene que haber No para nada Yo agarro la guitarra Y la ilusión misma De las ganas que tengo De hacer lo que quiero hacer Me va dictando el sonido Y de repente Wow esto suena un poquito Como medio dominicano ¿No? Si porque mira esta melodía No sé Imagínatela con un Y de repente lo piensas Y dices Wow Y de repente ya tu canción Es una bachata Y ni te diste cuenta No sabes hacer bachata No eres bachatero Piensas que no eres capaz También Está todo ese pensamiento Pero al mismo tiempo Está el amor por el sonido Dominicano El amor por tal Y te vienes a dar cuenta Y dices Bueno Y ya siento que cada vez más Somos un poquito más valientes En mi caso Desde el respeto obviamente A visitar universos Que no son tan propios Porque yo no te puedo decir Si y yo soy un artista de cumbia Y la cumbia que yo hago Es cumbia cumbia No vida de rico Es una canción Que si se la muestras a un No sé cómo se dirá Purista Cumbiólogo Un purista De la cumbia latinoamericana Y que revise por ejemplo Y la compare con nuestra cumbia colombiana O con cumbia mexicana O con cumbia del sur Villera O con cumbia Yo no sé si encaja en ninguna de ellas Y no quiero decirme Si es que yo soy el mejor haciendo cumbia No pero es Es mi cumbia Sabes que cada vez hay más restaurantes De estos de autor Y que te dicen No sé por ponerte un ejemplo Paella de autor Y es una paella que está De construida Y tú dices Pero esto no es paella paella Y dices Si pero es su manera De interpretar la paella Es muy paella No sé si me estoy metiendo ahí En un terreno Si no debo Pero sabes A eso me refiero En mi caso Es una visita En mi caso Es una visita honesta A todas esas cosas Que amo Y que respeto Si Desde mi lugar ¿No? Con humildad y con amor Aquí hay gente en el equipo Que dice que la paella es paella No toques la paella Y la paella no lleva guisantes Levantaron ya un cartel Y me dijeron No Don't touch the paella La paella no lleva guisantes Por ejemplo Bueno en fin Que te gusta mucho la comida española Que lo sabemos Que el otro día hicimos un stage 40 Un show pequeñito Para 40 Ollentes de los 40 En España Donde en un teatro En el Teatro Lara de Madrid Sí señor Actuaste Dijiste que te gustaba mucho La comida española Me gusta muchísimo Y te emocionaste mucho Porque por fin Viste que había público De carne y huesos No únicamente a través De una pantalla ¿No? Tú sabes que yo Estábamos en el camerino Antes de salir Y Llega Llega alguien de mi equipo Y me dice Cambia afuera Hay 40 personas ¿No? Y a mí se me detuvo el corazón Dije 40 personas Es La mayor cantidad De gente que he visto En No sé En 20 meses Para ti Por un momento Te imaginabas que estabas En Maracaná Y nos abrazábamos En el Estadio Ateca Nos abrazábamos Con el equipo Y decíamos 40 Era como Un sold out Lo era ¿Sabes? O sea Para mí Entonces ya la percepción Era un sold out Es que solamente había 40 O sea 40 entraron Porque 40 había Máximo podía haber 40 Y había 40 Con los técnicos Y la gente que estaba trabajando Que se yo ¿Cuántos habíamos? 50 personas 60 No sé Pero para mí eso era Oye te pusiste nervioso De volver a estar delante Muy nervioso ¿En serio? Podría ser Podría ser A mí me pone más nervioso Tener que hablar para 40 Que para 5000 Es que para mí eran 5000 También te digo Te lo digo Yo me paré ahí Y ver las caras Ver las miradas Me dio nervios Sí Nervios bonitos Nervios sagrados ¿Sabes? Nervios de cuando estás por vivir algo Nervios del día que me casé Por ejemplo De esos nervios De que quiero hacer lo que estoy por hacer Pero es sagrado Y lo honro Y no lo doy por sentado Entonces claro Me dicen 40 personas Que esa frase De ir al camerino de un artista Y decirle antes de un show Han venido 40 Debe ser como una mala noticia No, que te digan Han venido 40 Y que tú digas ¿Qué? A ver A mí me dijeron 40 Y yo dije ¿Y tú eras feliz? No Porque estaba lleno No me cambió por nada No me cambié por nada Esa noche me fascinó Ver a los niños a la cara Ya no ver pantallitas nada más Y no ver otra vez experiencias De sonrisas de ojitos Porque con las máscaras Ya son los ojitos Los que avisan No, pero gente feliz Eso se transmite, ¿no? Con mascarilla Pero qué bonito ver gente feliz Una vez más delante Empezando aquí por este Que fue feliz esa noche Ay, yo lo echo mucho de menos también, ¿eh? Tengo muchísimas ganas De volver a subirme a un escenario A presentaros Y a compartir la buena vibra Del público Qué ganas tengo Qué barbaridad Y sabes otra cosa Que también fue muy bonito ver En estos días Que estuvimos haciendo así Como un par de cosas Sentí de verdad Que el gremio del espectáculo El gremio del concierto Los luminotécnicos La gente de sonido La gente de tarima La gente de cámaras La gente de los venues Y demás Llevan un montón de tiempo también Y llevan un montón de tiempo Sin trabajar Sin trabajar Entonces para mí Y sin ganar plata Empezando por ahí Entonces La Para mí Me pareció un momento sagrado ¿Sabes? Yo veía a la gente Y estábamos todos En un mismo Es que me da Me da como tal Porque Se sentía de verdad Que estábamos todos Como en una situación Casi como posapocalíptica ¿Sabes lo que te digo? Como Volviendo a vivir una ilusión Bien Oye Has hablado de Tu boda ¿Sabes que puse el single De Evaluna aquí? ¿No? Para celebrar justo el aniversario Yo sé Lo sé Lo sé El lanzamiento de su single Justo un año De vuestro matrimonio Y el otro día La semana pasada Presentamos Claro Machu Picchu Que es el cuarto single Ya Y el que Compartes con tu esposa Con Evaluna Montaner Ha sido algo así Como la historia De vuestra vida ¿No? El enamoramiento La luna de miel ¿No? Luego montáis la casa En vida de rico ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué es Machu Picchu? La felicidad eterna Cuando apagas la luz De la casa Digamos Ah ya Un poquito ¿No? Ya cuando dices Vámonos Vámonos ya Claro Es como la luz bajita ¿Sabes? En la casa La estamos remodelando Mi casa ¿No? Porque es una casa Que estaba viejita Entonces estamos arreglando Cositas Y entre las cosas Que yo me soñaba Era que los Los enchufes ¿Cómo le dicen ustedes? Enchufes No los Como los switches Donde prendes y apagas la luz Sí Como el switch El enchufe ¿No? Sí Bueno El interruptor de la luz Le llamamos el interruptor Sí El interruptor de la luz Mi sueño Que yo siempre Desde chiquito Soñé Que los interruptores Tuvieran dimmer Lo de que le puedes subir A la luz O bajar un poquito No solo apagar y prender Así no cuando Y bajar un poquito de luz Sí Como cuando quieres luz Pero no luz Sino luz ¿Sabes? Ya Entonces Esta canción machu picho Es como cuando pones el dimmer En 20 ¿Sabes? A 20 Vale Ahora ya sabes que ya no es eso Ahora ya es Alexa bájame la luz Alexa bájame la luz ¿Sabes? Bájame la 20 ¿Quién nos iba a decir eso? Alexa el aire en 16 Claro ¿Lo hace o no lo hace? ¿Quién nos iba a decir? ¿El aire lo pone o no? El aire supongo que también No sé Yo no lo tengo conectado No sé No soy tan moderno No me he considerado tan moderno No tengo conectado Puedo decir El aire a 20 Claro Bueno Exacto No tengo pa'l aire Te pongo abanico Alexa ponme abanico Apaga el aire y prende el abanico No pero sí Esta canción con Evaluna Es una canción Es de No puedo ser objetivo tampoco Porque ella es de mis artistas Favoritas en el mundo Entonces cantar con ella En esta canción Es muy importante para mí La admiro tanto El video lo dirigió ella Y se ve Guapísima en el video Le encanta Y yo me siento honrado Estar ahí con ella Porque Es una canción importante para los dos Y otra cosa que Hemos puesto en este programa Que es que lo ponemos todos Somos así de pesados Fue Amén La canción en pasada navidad Sí señor Que eso también fue bonito Grabar en familia Una canción tan importante Como esa Con Ricardo Sí señor Con tu suegro Ricardo Papá de Evaluna Maui Ricky Y vosotros dos Sí señor Preciosa canción Que sirvió de refugio Para nosotros un montón También Es una canción Yo siempre digo Que la Yo siempre digo Que frase fea es esa Yo siempre digo No Bueno No pero lo digo Lo digo Que la Que pareciera Que el acto de hacer música Es siempre como desde la generosidad Mira lo chévere que soy Que hago esta canción Y te la entrego Porque tú la necesitas En mi caso no es así Yo hago canciones Porque las necesito yo también ¿Sabes? Y después me doy cuenta Que también la gente La necesita Y hay una comunión ahí Pero por ejemplo Amén fue una canción Que yo necesitaba Hacer y escribir Y cantar Una temporada complejísima Llegó justo La canción la lanzamos Justo en un momento Donde en familia Estábamos despidiendo A una persona Que se fue al cielo A causa del COVID Una persona muy cercana Del día a día Nuestra parte De nuestra familia Y esa canción Fue como un refugio Para todos Pero Y pareciera que la sacamos Para ver si alguien La necesita Cuando en realidad Fue una canción Que nosotros necesitábamos Estamos hablando Del nuevo disco De Camilo El segundo álbum Ya que se llama Mis manos Ya no te caben más anillos ¿O sí? Aún te cabe alguno más ¿No? A ver enseñanos tus manos Ahora que te veamos Alguno cabe más Tienes una mano Ya a tope de anillos No tengo más anillos Te digo Pareciera que tengo Un cajón lleno de anillos ¿Ah no? Y que elijo los que me No, tengo solo estos El de matrimonio Y estos cinco Y todos van en el mismo En el mismo orden siempre ¿Tienen algún significado? Todos Todos tienen Sí, ¿no? Todos No sé qué sé yo Por contarte alguno Este por ejemplo El ojo ese Que todo lo ve Bueno, el ojito Es un Es lo más cercano Lo eligió Evaluna Porque es como el ojo Que más se parece Al de ella Estamos pasando Una temporada ahorita Donde estamos viajando Un montón Y estamos cada vez Menos tiempo En el mismo lugar Entonces es como que Su ojito me acompaña ¿Sabes? Como mirándome Y cuidándome Qué bien Necesito Necesito que me cuide Más de lo que De lo que la gente Se imagina ¿Sabes? Ella me Me hace sentir seguro Entonces bueno Este por ejemplo Es eso Y este es el de matrimonio Que es el más lindo Que tengo ¿Viste? Ese es el más importante Un añito ya Un año que lo llevas ahí En tu dedo Sí señor Que hemos tenido ya Como decías La luna de miel La casita Apagamos las luces Oye Y el bebé Y la canción Ya sé que tienes una canción Que se llama Bebé Pero no me refiero a ese bebé Me refiero a Hay ganas O sea Hay ilusión Tener hijos ¿O no? Pronto No pronto no Pronto no Lo tenemos en planes todavía Pero si es una de las cosas Con las que hemos fantaseado Desde que éramos novios ¿Sabes? Siempre 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 Hemos soñado con eso Es uno de los sueños De Baluna Ella quiere ser mamá Porque está enamorada De la manera En la que su mamá Fue su mamá Entonces ella Siempre ha dicho Quiero tener mi casita Quiero tener mis hijos Quiero viajar con ellos Colgados al hombro Para todos lados Ella le causa mucha ilusión Y yo te digo Lo empecé a soñar con ella Yo nunca soñé Con tener familia grande Ni nada Pero cuando la conocí a ella Dije Con ella Lo que ella quiera Oye ¿Sabes la anécdota De lo que le ocurrió A Dani Martín En una entrevista Con una conocida periodista De nuestro país Que se llama María Teresa Campos Que le habló De sus colaboraciones Del disco Y hablando De la canción Que tenéis juntos Habló de Camilo Y confundió Pensaba que hablaba De Camilo Sexto Yo nunca te he hablado De Camilo Sexto Aquí en la radio Y tengo ganas De sacarte el tema Porque claro Es que es Camilo Camilo ¿Qué Camilo? Camilo que me va a descanse Por favor Necesito que me lo digas Porque Me lo voy a ver a Dani Y tengo que reclamarle No me ha dicho nada Claro Dame detalles por favor De los que pueda colgar La adoro Además hemos compartido Bastantes cosas juntos Yo estuve en su programa Colaborando Con María Teresa Campos Ah pero la que se equivocó Fue ella ¿no Dani? Sí evidentemente Ah que dije Dani No querido mío No no Me refiero a que A que ella leyó Los créditos Con Camilo Y claro Dijo Oh que bueno Haber grabado Con nuestro querido Que le echamos mucho de menos Y pensó que en su día Había grabado algo Dani Con Camilo Sexto Lo había sacado Ahora No Claro Él se quedó así Un poco ¿Qué le digo? Y dice No es que es un chaval Colombiano Que es nuevo Que también es Camilo Pero no es ese Camilo ¿No? Claro No sé si Te haya ocurrido alguna anécdota En ese sentido Que te hayan confundido Tus canciones Con las de Camilo Sexto No Bueno Me acuerdo que Bueno Todo el amor Y el respeto Por la música Y el legado De Camilo Sexto Y te digo que No sé si puedo hablar De ese programa Aquí Pero estuve en la resistencia Una vez Por supuesto Con David Broncano Además Es nuestro compañero También aquí en la radio Y bueno Él me enfrentó Me cogió de frente Y me dijo ¿Y tú qué crees? ¿Que te puedes poner Camilo Así como así? No hay un Camilo Antes que tú Me dijo Y ya claro Entonces me bautizó Y me dijo Tú no eres nunca más Bueno Pero Bueno Broncano y yo Somos compañeros Pero cada uno en su estilo Es que yo no tiene nada que ver Con lo que estoy diciendo Como él te lo dijo Que te lo dijo a saco ya ¿No? Ahí pum A cuchillo Pero Claro Sé el legado Y sé lo importante que es Y que fue para nosotros también Y que sigue siendo En Latinoamérica El legado de Camilo Sesto Y Me gusta que mi nombre Me gusta que cuando encuentres Cuando buscas en Google Camilo Me gusta aparecer con él Te digo Me genera una especie Como de Como de ¿Cuál será la palabra? De wow ¿No? De orgullo a lo mejor De orgullo De pertenecer como artista Que eres Como artista que eres Pues como no te va a gustar A mí me pasa algo parecido Con Tony Aguilar Antonio Aguilar Mexicano ¿Cómo no? Papá de Pepe Aguilar Por supuesto que sí Pues tú sabes que cuando Mis amigos viajan a Hollywood Él tiene su estrella En el paseo de la fama De Hollywood Y todo el mundo No La gente me hace fotos Y me dice Tío ya has conseguido Yo claro Antonio Aguilar Sí Y el otro día Sin ir más lejos Mira Blas Cantú Que es nuestro representante De Eurovisión De este año Que estuvo rodando El videoclip En una casa antigua De la canción Que va a representar a España Y también me mandó Una foto Dice Mira que vinilo Me he encontrado aquí Era un vinilo De Antonio Aguilar Con su traje Ahí de mariachi Y tú le dijiste Qué épocas Y le dije No recordaba Cuando grabé El volumen número 5 Se me olvidó Cuando grabé Ese álbum de rancheras Lo sacó la disquera Y no te preguntaron No La verdad es que claro Cuando falleció Me mandaron el enlace De internet Murió Tony Aguilar Y entonces mi amigo Me lo mandó Y me dice ¿Estás bien? Digo estoy perfecto Tranquilos En paz descanse También le mandamos Un abrazo a la familia Pepe Aguilar Y a la familia Y a toda esa familia Que está marcando Y su hija También es una gran cantante Están 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 llevando Un norte precioso A la música mexicana Hermoso Todo el respeto Creo que su hija Cantó una versión De La Llorona Precisamente Sí señor Muy bonita Preciosa Ella es talentosísima Acabo de sacar una canción También hace poco Con Cristian Nodal Que escribió un amigo Y es A mí me encanta ella Y lo que están haciendo Todos ellos Qué bueno Qué bueno Querido mío Nos vamos a quedar ahora Con Vida de Rico Porque acaba de ser Esta semana Número uno En los 40 de España Porque sigue siendo Una de las tres canciones Que más suenan En toda la cadena En España En toda Latinoamérica Ahí sigues estando Con tu Vida de Rico Una canción A la que le debo Una canción Que escribimos En la cocina ¿Sabes? En FaceTime Con un amigo Con el 4 Muertos de la risa De lo que lo disfrutamos ¿No? Y pensar que esa canción Está logrando Lo que está logrando En mi vida Te digo Que no hay semilla Demasiado chiquita La semilla De un árbol De mostazas Es una cosita Así ¿No? Y eso toca acordarse Cada rato Pues mira Aquí los 40 Global Show Que cada semana Miramos las canciones Que más estamos poniendo En toda nuestra cadena ¿No? En conexión con Las emisoras De todos los países Tenemos ahí Nuestro ranking Y ahí sigue estando Perenne Ahí está Las tres primeras Que sepas Que un paisano tuyo Maluma Con Hawái Y tú Estáis ahí arriba En el top Y no hay quien nos mueva Con esas dos canciones Qué maravilla Colombia Representando Colombia a tope Parceros a tope Exacto Bueno querido mío Dejo la pregunta De cómo te cuidas el bigote Para el próximo día Porque te lo habrán Además que te lo habrán hecho Llevas una semana aquí Te lo habrán hecho 80 veces Ya esa pregunta Te digo Que me lo preguntan Me lo preguntan Pero me pregunto A quién más le interese Porque veo muy pocos bigotes Para arriba Entonces digo Bueno Se los cuento Pero habrá alguien Que tome nota No lo sé Yo siempre decía Me dicen Camilo cuando sacas Una cera de bigote A la venta Y digo Para que la compre ¿Quién? Yo mismo ¿Sabes? ¿Quién lleva ese bigote? A ti te podría Camilo Bueno tú tienes un gran bigote Es un bigote De otro tipo Pero Podrías Super podrías Tienes aquí el El longanismo Queridos amigos Yo digo que Para la próxima temporada De la Casa de Papel Porque esas caretas También me recuerdan Al bigote Del señor Camilo Pueden contratarlo Te quiero mucho hermano Gracias por estar aquí En los 40 Global Show Gracias por tu semana De promoción en España Que ha sido muy 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 intensa Y es que Lo mejor de todo Sabes que Todo el mundo con el que hablas Ha dicho Enorme Que bien me lo he pasado con Camilo Que tal con Camilo Y toda la gente De los medios Hemos estado hablando Me dice Brutal Brutal Que buena onda Que buena vibra Te quiero mucho Sabes que valoro mucho Tu apoyo Tu amistad Igualmente Tu conversa Aun cuando no estoy Acá en España Siento que estás presente Eso me hace Eso me hace sentir Me hace sentir local un poquito Me hace sentir que estoy acá Me saludas por favor a la familia ¿Vale? Le das un besito a Luna Le das un besito a Mau y Ricky Y también por extensión a Ricardo Que últimamente hemos hablado muchísimo Desde la versión de CNCO Que han sacado de una canción suya De tan enamorados Empezamos a hablar ahí Por los privados también Así que gracias por estar con nosotros Hasta la próxima hermano Ven pronto Que se está poniendo mejor la cosa A ver si ya por fin tenemos Conciertos Ven en concierto Van cuatro veces que vengo En un año y medio Entonces ya estoy agarrando Constancia Bueno a ver si en verano Está la cosa mejor Y podemos tenerte con algún concierto Con más de cuarenta Sí, cuarenta mil Ah, mentira Bueno, cuarenta mil será el año que viene Cuarenta mil en dos mil veintidós Cuarenta cien En dos mil veintidós llenamos estadios No hay ningún problema Gracias a Camilo Querido Vida rico Señores Los Cuarenta Global Show